muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar review de las importantes pedazos de review en el canal porque vamos a analizar el nuevo y flamante arai profile v el nuevo casco de la marca japonesa que se puede convertir oye en la entrada perfecta al mundo arai te lo contamos todo bien resumido ahí para que estés tranquilo en este medio bueno como me encantan los arai oye este nuevo arai profile v es la evolución del access 3 el casco que hasta hace poco pues era la entrada a la gama arai hace muchos años en españa había un anuncio de televisión de una colonia que se hizo muy popular no sé si lo recuerdas pelarás canas tendrás canas si lo sabes tu primera colonia chispas pues este profile v bien podría ser tu primer casco arai profile v pero bromas apartes se me ha ido un poco la pinza las principales diferencias con su antecesor es el peso el profile v pesa 80 gramos menos que el access 3 y la base es de 5 milímetros 5 milímetros más ancha para ofrecer pues un mayor confort en nada también repasaremos alguna diferencia más con con el ante la anterior generación peso 1500 gramos para una talla m la reducción del peso respecto al access 3 se debe al nuevo material usado en la calota exterior del profile v fabricada atención apúntate esto en pvc lc o lo que es lo mismo entre tuyo fibra laminada y esto es importante porque como en todos los arai tenemos pues fibra en la calota el material ya sabes más seguro más ligero del mercado lo que sí que mantiene el profile v respecto a anterior generaciones del diseño de la calota r 75 shape un patrón de diseño de la calota exterior ya ves muy redondeado muy liso que ofrece pues una mayor dispersión de la energía en caso de impacto te lo contamos en un vídeo el nombre hace referencia a la curvatura constante de 75 grados y si recuerdas también ese vídeo especial que hicimos de todos los cascos ahora hay este diseño lo vemos en todos los cascos absolutamente todos los cascos de la de la marca es casi como una religión respecto a la calota interior está fabricada en eps de diferentes densidades con una sola pieza el profile v comparte varias características con el rx 7 v el tope de la gama de la marca por ejemplo que sepas dispone de la misma pantalla base variable axis system con un mecanismo que facilita pues el desmontaje no y la extracción de la pantalla también comparte con el rx 7 v el mecanismo de cierre de la pantalla derivado de la fórmula 1 porque si ya sabes que los hará y también fabrican la gente hará y fabrican cascos de fórmula 1 que evita pues la apertura accidental de la pantalla cuando vamos en marcha y una cosa que agradecerás es que incluye pues una lámina pinlock de serie en este caso pinlock max vision el sistema de integración oye está formado por entradas en la zona superior en la mentonera y en la pantalla además de 5 extractores en la zona posterior para extraer el aire caliente también encontrarás pues muy práctico que la entrada de aire de la mentonera tiene tres posiciones que evita pues que la pantalla se nos empañen y podamos abrirlo cuando lo necesitemos nos falta hablar del interior como cualquier casco hará y el profile v es un casco vaya extremadamente cómodo esto es así que se ajusta que se adapta de una manera perfecta a tu cabeza si te has puesto alguna vez alguna y sabrás de lo que te estoy hablando los acolchados interiores pues han sido diseñados con el sistema fcs facial contour system para lograr todo esto que te estoy diciendo que se ajuste que sea muy cómodo el tejido también interiores transpirable muy cómodo también y si cuenta también con un espacio específico para montar los altavoces de un intercomunicador además de poder incluir el sistema pro shape system ya sabes el visor solar específico de haray que en este caso pues va colocado en el exterior y que no se me olvide el cierre de doble anilla claro que sí obligatorio y necesario para entrar en circuito bueno vamos cerrando un poquito esta review el alai profile v es un casco perfecto para convertirse en tu primer casco de la marca si nunca has tenido un haray con todas las características típicas y tópicas de los japoneses a un precio eso sí pues más contenido que la gama alta un casco de lo mejor que encuentras en la gama media palabra de motocar no nos arriesgamos diciendo esto y lo tienes disponible como no en diferentes gráficas para escoger la que más te guste también te recuerdo hoy al final de los vídeos que te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad actualizados al momento de este interesante haray profile v por si le quieres echar un vistazo y que si te ha gustado este vídeo te ha sido útil te ha sido de ayuda pues no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día mira qué bonito hasta la próxima